1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1 Abro mis ojos, si te amo Sin mis palabras, no sé dónde empezar Y es así, cuando llegas a mí Y invadiéndome, nada importa más Y las marcas en tu piel Tras un exceso, extenso, sin final Y el silencio se adueñó Casi sin querer Busco recordar Desespero Cuando llegas a mí Y es incierto Detenerme No es opción en esto No, no, no No siento el control Del tiempo Desarmándome Quise escapar O negociar Mi rebelión Pero es mejor Perderme En vos Desespero Cuando llegas a mí Y es incierto Y es incierto Detenerme No es opción en esto No, no, no No siento el control Del tiempo Desarmándome 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 Beso Un beso Desarmándome Desarmándome es